Hola, es viernes 24 de septiembre, hoy día me llamaron y me dijeron que me gané las entradas, la entrada doble para ir a ver a Donny Yankee Así que este es el inicio de mi vlog, quizás, pues esa es una historia de todo el mundo desmaquillada porque hoy día no voy a hacer stream porque me dolió la cabeza, así que tranquila el anuncio, este día no voy a prender, entonces no les puedo aguantar Era 23 Voy en el metro hacia el concierto de Donny Yankee Se detuvo el metro El personal del metro ya está trabajando para poder solucionar este inconveniente Avanzamos Está todo lleno Salimos del metro, muchas escaleras, estoy cansada, me dio calor ya Me cansé, me cansé, chat, yo le hablo, cambié al chat ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Listo o barato? ¿Estás listo? ¿Te había comprado un gorro? No ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Tienes un trajito? ¿Todo bueno? ¿Ya? ¿Tenemos que buscar la entrada con Simón? Pedro Valdivia Pedro Valdivia Car Pedro Valdivia Car Pedro Valdivia Car Pedro Valdivia Car ¿Por acá? ¿Por acá Chavista? ¿Quién izquierda o de dónde? ¿Quién izquierda o de dónde? ¿Quién izquierda o de dónde? No estoy a comprar nada… muy sencillo, un gorro… ¿Por qué? ¿De dónde? Con una máscara de wally yankee ¿Qué? ¿Cómo estás? Yo vi que había niñas con una máscara de wally yankee y dije, a esa la deben haber llevado ella porque si vendían, yo me la compraba una Sí, no sé si vendan ¿Por qué? No doy vuelta la cámara Por supuesto se ha gastado la batería antes de llegar se ha gastado la batería antes de llegar se ha llegado al fondo ahí está falta poco mucho ahí pasamos tenemos que revisar en la mochila y todo que vamos a hacer como correr a caminarnos caminar rápido aquí ya no van a robar ah recién me puse no 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 lo no 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 ¡Vamos a hacer un ronazo! ¡Porque lo están pidiendo! ¡Dejamos en este escenario a Bolívar Huescuya Grito Grito Grito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un ronazo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Inice! ¡Suscríbete! 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 Pero prefiero sentirme al si te volvés ¡Un, dos, tres! Hoy es viernes, viernes 29, no, jueves 29, estaba en el último concerto de Daddy Yankees No grabaste nada Sí grabé, pero quiero ponerlo en 0,5, no puedo, solo le hago zoom Hola ¿Qué opinas de que haya sido falsa alarma? Que ahora es con las 9.20 y algo, no hay forma por interno, todavía no hay concierto ¿Qué comiste? 5, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias! Soy una leyenda, no tengo ribeza Voy con tal que sea ¡Los letras! ¡Los letras! ¡Fuego! ¡Sube el puñal arriba, chile! ¡Sube el puñal arriba conmigo! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Los letras! ¡No somos iniciosa! ¡Señonea, no somos iniciosa! ¡Sube Coronavirus! ¡Los letras! ¡Rómpelo! Es el retorno Rompé, romé, romé Rookie de Albarrio Romp, aplomp, splomp Sube las manos, Chile Sube las manos, del aguador Del aguador, sube las manos, del aguador Del aguador, sube las manos, del aguador Del aguador, sube las manos, del aguador Rompe el techo Rompe el techo Romp el techo Sube, rompe el techo Gracias a Dios, своим esta noche A la última vuelta del Big Boy El máximo líder, muchas gracias a todos ustedes. Ustedes fueron los primeros que compararon la fusión. Ustedes son los primeros. Porque nosotros vamos a resolverlo. ¡Siga! ¿Y qué pasó? Pide lo que tú quieras, no estoy jugando. ¿Sabes? Dile. Sin miedo, déjate llevar por el mambo. Sube, la mano, sube. ¿Quién? Sube, la mano, sube. Dígalo. A tu canto, tú no a tu canto. ¡Esta noche contigo la pasé bien! ¡Cámonos! ¡Siempre tú y yo! ¡Esta noche contigo la pasé bien! ¡Por la gente que tiene mensaje! ¡Sí, por aquí! Y tú bailaste, pero no es tarde. Y tú bailaste, pero no es tarde. Y tú bailaste, pero no es tarde. ¡Todo el mundo! ¡Ella no sabe que te demora! ¡Ella no sabe que te demora y si no tienes experiencia te enamoras! ¡Una especialista! ¡Para que te ponga, ya la lista va al acecho! ¡Pórome su lista! ¡Que sea maliciosa! ¡Yo que la trate como una diosa me cayó! ¡Para que te demora y me llamo como loca! ¡Prescea! 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 ¡Saluda a mi gente allá arriba gozando tan! ¡Prescea! 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 ¡Saluda a mi gente que los veo por allá atrás! ¡Prescea! 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 ¡Quienv este favor es cinco! ¡Prescea! ¡Prescea! ¡Qué pieza! ¡Prescea! ¡Sube la mano arriba! ¡Se va a chile! ¡Sube! ¡Sube! Acá abajo por aquí, estamos activos. Seguimos bien activos. Emma, DJ, estamos ready. ¡Levantalo! ¡Sube! ¡Tú me dejaste caer! ¡Que bella me deja tú! ¡Yo amaré poca mujer! ¡Que bella me deja tú! ¡Tú me dejaste caer! ¡Que bella me deja tú! ¡Que bella me deja tú! ¡Que bella me deja tú! ¡Síguelo! ¡Que bella me deja tú! ¡Que bella me deja tú! ¡Me fallaste! ¡Abusaste! ¡Vacilaste! ¡Ella me revivió! ¡Me dejaste! ¡Me burlaste! ¡Alejaste! ¡Ella me rescató! ¡Liquí mis heridas a tiempo! ¡Sacando todo mi sufrimiento! ¡Por más que me llores no pienso! Respecto a esa neta que me dice Así te quiero Síguelo Que ella me levantó Que ella me levantó Llora, nena, llora, llora Si tú tienes un corazón yo te tiro un beso ahora Llora, llora, llora Las mujeres de Chile lucen bien preciosas Llora, llora, llora No se lo han dicho, se lo digo, que estás bien hermosa Llora, llora, llora Si fueran una flor, todas fueran un arroz Sube la mano, sube la mano arriba Sube la mano arriba, sube la mano arriba Sube la mano, le lao, le lao, le lao Súbelo a ti, a lao, le lao Gracias, Michira Borito, gracias por tantos recuerdos tan hermosos ¿Dónde están las princesas que vivieron esta noche? Las princesas Súbelo Sígueme en esta Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Mis emociones me dominan cada vez que te veo Te veo ser callada a mi madre, te siento tan hermoso Súbelo ¡Azota suelo! Si tú sintieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fuera mi novia y yo tu príncipe Ser más allá de un amigo Es que esta noche Hasta que se rompa el suelo Motivando para allá Para allá Presiento que el estando Estallando, estallando Estallando todo para el suelo Es que esta noche Hasta que se rompa el suelo Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Siento con ella no es su primer Y yo voy, voy, voy Porque yo también necesito Una doctora que salga ¡Azota suelo! ¡Azota suelo! Ven y sana mi dolor Tiene la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba Hay un hombre mori junto a ti, quien lo puede revivir Hay un hombre mori junto a ti, quien lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner en vivo mi corazón No existe medicina, doctores de aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mi pálpito, arreglarte mi hermano paramédico Necesito que me des un electrosor Un cero de cariño, es lo que me toca Quiero que me dé respiración con la boca Y que la cajilla, se me estrecadita Hay un hombre caído, casi te necesita Quédate, quédate rápido, quédate rápido Si mira la espina, la suena que florece Si yo no vivo, si mira se vive la historia del amor Si mi poena se queda sin tensión Si tiene ilumina, la suena y fluye el sol Si no quita en el patio y el no que formamos Ven aquí rápido, ven aquí rápido Tienes un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Si, ya, ya, ya Nos fuimos para la galaxia Nos fuimos para la galaxia, para las estrellas La galaxia en Chile y en el Estadio Nacional Ustedes conocen esto Ustedes fueron Los que les inventaron conmigo Nos fuimos con el Paralisa Al condena 3 Mundial 3, 2, 1 Que Paralisa Paralisa, Paralisa Paralisa, Paralisa, Paralisa Sigo Paralisa Allá arriba, acentando sangre Defender, acentando sangre Venga acá abajo, súbelo, súbelo Que ese equipo apeló Hasta que salga el sol Previendo el control Las mujeres que me den una sonrisa Pero primero que les dejo el Paralisa, Paralisa Paralisa, Paralisa Sigo Paralisa, Paralisa, Paralisa Sigo Paralisa, Paralisa Sigo Paralisa, Paralisa Comen Paralisa Conmigo 3, 2, 1 Que Paralisa Paralisa, Paralisa 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 La gente de acá abajo Que los vamos a estar grabando Los celulares arriba La gente de acá abajo Aquí abajo con los celulares arriba Que les van a devolver el favor ahora Les toque a ustedes Seguimos en la sabana de estrellas La sabana de estrellas Aquí en el estadio nacional Dante que llenemos la de campeón Ya seguimos Vamos encima Con los celulares arriba Conmigo 3, 2, 1 Flow Paralisa 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 Equipo Paralisa 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 Como dice, como dice Antes que te vayas, dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Por si te vas ¿Qué tengo que hacer? Conmigo me saluda en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después de una cambie en la cama Eso dice para no descontrolarme No puedo dormir, no puedo dormir No puedo enfocarme Solo pienso en ti Quizás fui yo el que te falló Quizás tienes un nuevo amor No escondas nada, dímelo Busqué hoy ya la solución Libérame de esa prisión Busqué y no haya una como todos los menteros ¿Qué tengo que hacer? Vaya lo más Quiero verte Vaya lo más Quiero abrazarte Vaya lo más Vaya lo más Ven a mi lado Vaya lo más Vaya lo más Vaya lo más Aguanta 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 el golpe Aguanta Aguanta la madera se formó esa pa' afuera a mi lado es cualquiera no vale ahora dinero ¡Oe, oe, o! ¡A la vida tiene un caer! ¡Oe, o! ¡Sabe la pala, gana, sube! Me escribí manejando de arubado, siendo la temperatura yo, que vi bailando mi proa, que me gusta por la esquina, con DJ Paz de bocina, vive como sube, 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 rinco, mientras tanto como 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 como, ya va a pasar la caliente, como a mi gente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor, ¡Sum, sum, sum! ¡Ma, ma, masivo! ¡Ma, ma, masivo! ¡Ma, ma, masivo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ma, ma, masivo! ¡Ma, ma, masivo! ¡Ma, ma, masivo! ¡Ya, ya, 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 ya! Oye, súbala, dos para arriba, dos para arriba. Vamos a empujar el techo, vamos a empujar el techo. ¿Qué? Empuja, 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 empuja Justicia e Míram Sube el bajo para que mire las piernas de los motores Que te semaren que los reúben, que los recan닝an Lo que me gusta es que tú te deja el tiempo árbol Todo tengo Vatican y եbnzelnét alἝ A ella le gusta la gasolina, dale más gasolina Como le encanta la gasolina, dale más gasolina No lo entiende, tú me debe algo y lo sabes Conmigo y ya se pierde Si me encuentras a comer Te continuo a lo pendiente Tú me debe algo y lo sabes Conmigo y ya se pierde Sube la lima sola, sube la lima sola Sube el bajo para que mi gata rentan los motores Sube el bajo para que mi gata rentan los motores Sube el bajo para que mi gata rentan los motores Que te vale, que no me viene, para que no te den Mamita tú sabes que el hotel me va a quitar Lo que me gusta es que tú te deja llevar Conmigo y ya se va a vacilar Y cantando para el jambio porque A ella le gusta la gasolina, dale más gasolina Como le encanta la gasolina Sube, sube, sube ¡Vamos! ¡Maduro! 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 ¡Juzmin! ¡Maduro! ¡Juzmin! 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 Muchas gracias Se le pide El máximo líder La cambra El mejor de todos los tiempos ¡Una, dos, tres, ya! ¡Legas y peces! ¡Legas y peces! ¿Qué ha terminado? ¡Legas y peces! ¡Ya! ¡No! ¡Terminó el concierto! ¿Cuándo estuvo? Fue bueno. Me dio pena. Me dio pena que se vaya. Que no se vaya. No se va. Grítale, grítale, que no se vaya. No, que no se vaya. ¿Ya? ¿Nos vamos? ¡Legas y peces! Estamos tristes. ¿Estás llorando? Estoy triste. ¡Legas y peces! ¡Ya me voy! Se pasó bien. Ya nos vamos. Que no se retire. ¡Ya nos vamos! ¡Legas y peces! ¡Llegas y peces! ¡Llegas y peces! Gracias.